Bien, ¿cómo está mi comunidad de rock and roll? Un gran abrazo, espero que estén muy bien, yo muy motivado porque ya son varias de las bandas que han tomado contacto a través de chat interno para poder tener la oportunidad de ser entrevistados y también la visibilidad de esta suerte plataforma audiovisual digital, el brazo digital de Dymatica Films, un gran saludo para Edson y todos los chicos, gracias por el apoyo y la buena onda. Bien, para esta oportunidad es el dúo central, un proyecto muy interesante, de todo mi gusto, que comienza el 2020 a través de la visión de Jano Perverso y también de Vanessa. Bueno, ellos ya tienen su trayectoria, han pasado algunos años, han sacado una primera producción, tienen ya una segunda y sobre eso y mucho más vamos a hablar. En todo caso les comento que es una banda que tomó apestado, se tomó todo el paso del post-punk de los años 80, elementos de Sister Mercy, Bauhaus, Crane y tantas otras buenas bandas de los 80 y 90 se han citado en la propuesta bastante electrónica de guitarras filosas de Central. Pero, ¿qué mejor que ellos? Que nos comenten en qué plan va, ¿cuál es el sonido? Así que adelante, Don Jano, Vanessa, cuéntenos. Bueno, Central es una banda que partió en 2020 y desde un principio siempre la idea fue ocupar bases electrónicas y mezclar la electrónica con guitarras y con bajo. Bueno, las temáticas de Central tratan de historias personales, historias de otra gente, de situaciones, momentos, desencuentros, un millón de cosas que pasan frente a nosotros. Como dice Vanessa, la música está basada en bases electrónicas, en guitarras pan, pues pan, en su principio, bajo, bien vieja escuela, que es lo que sale. Y bueno, ahora se ha sumado un integrante nuevo, Daniel Carter, que le pone, yo le digo fantasía, y le agregan un gran peso a lo que estamos haciendo ahora. Bueno, y los temas antiguos que también están con la mano de él. Eso, estás en la compañía y complicidad digital de Rock'n'Roll digital, junto al brazo audiovisual de Digmática Films. Bien, muchas gracias, estimados Jano, Vanessa, por contarnos, resumidamente, estos cuatro años de emociones, de volver a captar el interés a través de su propuesta musical, que nos gusta a muchos, que sentimos esa, bueno, suerte de cosquilla del post-punk de los 80 y 90. Oye, con respecto a la segunda producción, Agorafobia, que es un álbum que todos estamos esperando en el punto de ver a la luz, contarnos la diferencia entre el primero, que propone esta nueva placa, hay cosas interesantes, más disruptivas, o mantiene la línea musical de la primera producción. ¿Qué onda con Agorafobia? El primer EP, Un vuelo hacia el suelo, habla más de una historia ficticia, bastante apocalíptica, digna del 2020, donde estaban sucediendo muchas cosas, y nos basamos en una historia que creamos en cuanto a qué podría pasar si todo se destruía. Y el sonido que ocupamos para ESP es un sonido un poco más crudo, más rockero, más post-punk, más pan-rock también. La secuencia también pide un acto animal igual más crudo, menos adorno, como para acompañar igual este sonido un poco más duro. El EP de ahora, el Agorafobia, conserva bastantes cosas del primer EP, pero yo creo que nos arriesgamos un poco más en sonidos un poco más melódicos, más redondos, si bien hay canciones que también son bastante post-punk. Con este EP de Agorafobia también tratamos de traer los sonidos melancólicos que existieron en la música de los 90, y más que tratarse de algo que esté sucediendo afuera, como lo hacía el primer EP, esto es como más una mirada desde adentro de los miedos que tenemos las personas hoy en día, sobre el miedo hacia la ciudad, miedo también incluso hacia otras personas. El dúo central conversando con Rock'n'Rolo Digital, junto al brazo audiovisual de Digmática Films. Por ahí alguien me comentó esas lenguas tosías que andan en la calle susurrando cosas raras, que el próximo 20 de junio ustedes se van a presentar en la SCD con este nuevo álbum. ¿Qué plus nos van a entregar solamente el álbum o hay alguna novedad por ahí entre manos? Bueno, está en lo correcto mi querido Rolo. El 20 de junio tocamos en SCD de Bellavista, a las 8 de la tarde, noche, depende de qué parte del mundo nos escuches, y va a estar buenísimo. Vamos a tocar temas, bueno, vamos a tocar todo el disco nuevo y parte del disco anterior. Va a ser un show, bueno, como los que hacemos siempre, fuerte, bien rockeado, pesadísimo, y bueno, y tenemos ciertas sorpresas que no las vamos a decir, sino que la gente la odia. Va a estar buenísimo. Como digo, el 20 de junio, día feriado, jueves feriado, y va a estar, como digo, buenísimo. Un panorama ideal para terminar el cuadro, en realidad, la noche. Esa roca en roca acompaña la viralización y también promoción de la nueva música chilena. En este caso estamos conversando con Central, con Jano y Vanessa. Bien, Agorafobia, interesante álbum, tengo muchas ganas de poder tener esa preciosura. Tengo el primero en todo caso, porque no el segundo, ahí nos veremos, para que me lo hagan llegar y podamos también mostrarlo en pantalla. Hay muchos planes, me imagino, en Central. ¿Qué se viene para este 2024, 2025? ¿Hay ganas de seguir apostando por esta música, por sus sueños? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Alguna gira? En fin. Bueno, Rolo, este año lo principal es promocionar el trabajo de ahora, Agorafobia, por todos lados, por todos lados, que se escuche por todas partes. Y también, lo más seguro es que volvamos a ir a Perú. Ahí ya tenemos cierto camino avanzado, ya que el año pasado fuimos a tocar con Duke Takes, Kélisis y Último Refugio, un festival de tumbas eternas, todo muy bueno. Y vayamos de nuevo por esas tierras a promocionar también Agorafobia, donde tenemos amigos muy buenos. Y paralelo a eso, con nuestra vocalista, Flamante, estamos trabajando ya en el tercer álbum, porque ya tenemos música, tenemos ideas y tenemos evidencias, que no puedo contar de qué se trata, pero son evidencias de gente. No son todas de nosotros y estamos full con eso. Estamos trabajando, estamos tocando o ensayando con Cartes, que es el guitarrista, como te decía, y le vamos a dar a Agorafobia lo más que podamos este año. Y para terminar, quiero dar las gracias a ti, a tu programa, a los muchachos que vivan y se hacen cargo de esto. Es una muy buena forma de promocionar tu evento, tu música contigo. El Jesús oscuro del rock and roll, Rolo Ramos. Te felicito, un abrazo. Nos conocemos hace mucho tiempo de la radio rock and pop de ahí, de Antonio Belén. Recuerden, recuerdo, 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 recuerdo. Recuerdo, recuerdo, recuerdo. Y bueno, con Vane estamos muy felices. Y queda cordialmente invitado al 20 de junio, Sala SCD, Bellavista, 8 de la tarde, u noche, y luego vamos a pasar la raja. Adiós, Rolo. Bien, hemos llegado al final de esta entrevista junto a Central. Este dúo que, para todos aquellos que amamos post-punk de los 80 y 90, con las bandas que ya te comenté, nos ponen la piel de gallina, nos dan ganas de ir a escuchar su música. Ya lo saben, este próximo 20 de junio, Central, en Sala SCD. Atención al flyer, atención a las coordenadas, para que lo puedas ir a apoyar. Bien, yo me despido, agradeciendo siempre la sintonía de ustedes, el poder compartir esto y hacer lo suyo. Ustedes saben, nuestro alimento es, ojalá, me gusta, ojalá que lo puedas compartir, ojalá que lo hagas tuyo, y podamos seguir creciendo en seguidores, en fin, en esta aventura llamada Rock and Rollo Digital. Como siempre, ponga exposición a la plataforma para las bandas que quieran escribirnos y de a poco ir saliendo en este medio digital. Hay que tener paciencia, estamos de a poquito con un contorno de dos semanas, pero vamos piano, pero seguros. Muchas gracias y hasta la próxima.